¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas noches para todos, buenas noches, yo te conozco, te conozco, bailando, comiendo la pintura, eso, chingando, eso, tengo desayuno para ti en día de hoy, toma desayuno para ti, ¿Cómo estamos? ¡Feliz día! ¿Cómo estamos por aquí? Hola, en arriba. Yo también sentí. ¿Cómo estamos? Sí, muy bien. Sí, sí. Mi cabeza. Con un regalo. Con un regalo. Con un regalo. Y un regalo. Con un regalo. Con un regalo. Con un regalo. Con un regalo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo estamos? ¡No se está levantando! ¡Que todos fuertes! ¡Todos fuertes! ¡Que bien, equipo! ¡Ja, ja, ja! ¡Que bien, amigo! ¡Cuatro! ¡Turo! ¡El riro de toro! ¡Cómo estamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gente! ¡Nos puedas mucho saludarte, tantos! ¡Viva la gran jadera! ¡Vamos a Argentina! ¿Ves? ¡Gracias! ¡Gracias!